Y hoy hablamos de este gran artista, Paltense, Lojano, estamos hablando de Gerardo Mori. Esta es una de las canciones que trascendieron en la historia y por supuesto que quedaron pendientes y grabadas en el corazón de muchos también pendientes, digo, porque alguna persona no lo lograron, ¿ok? Se enamoraron de alguien prohibida. Estamos hablando de Señora. Que bien, hablamos de Gerardo Mori desde el año 1985. El cantante Lojano, Gerardo Mori, pasó del anonimato a la fama en esa época luego de interpretar esta muy buena canción, Señora. Tema con el que se ubicó en el segundo lugar del Festival Oti Internacional de la Canción en ese año, junto a la cantante Priscila Galesio. Actualmente el sencillo que cuenta con un nuevo sonido musical es el de Promo, el que tiene pues para retornar a los escenarios después de 16 años de ausencia. Bueno, y se convierte ya en el abreboca de su nuevo disco que se llama Mi Regreso. Dime la verdad que viene. Así que hablar de Gerardo Mori es algo muy bueno. Representa al Cantón Paltas, a la provincia de Loja, al Ecuador, a Latinoamérica. Y está de retorno, muy bien, le felicitamos de verdad a este gran artista ecuatoriano. Ya dice el coro de Señora, escrita por el compositor Francisco Betancur, con la que sonó en radios colombianas, en Perú, en Bolivia, en Guatemala. Y bueno, en Bolivia hay novedades también, y algunas ciudades de los Estados Unidos. Anuncia que entre sus promocionales hay un abismo total, ya que mientras Señora fue prohibida en Bolivia por su fuerte contenido en esa época, Dime la verdad, aborda una problemática actual que vincula el amor con las redes sociales. Bueno, aunque los años pasen, nuevos géneros crean tendencias. La base de mis temas siempre será el amor, y este nunca pasará de moda, lo dice Gerardo Mori. Por eso me arriesgué a escribir una historia que aborda las circunstancias amorosas. Desde la óptica contemporánea, así lo sostiene Gerardo Mori, muy bien, uno de los grandes artistas ecuatorianos. Y por supuesto, también estamos recordando algo de historia. Y también Gerardo Mori relata que se desenvolvió en la música desde muy pequeño. Todo gracias a su padre, el señor Germán Mori, quien, a pesar de que nunca grabó un disco de forma, ya sea profesional, pero cuando entonaba los acordes en la guitarra, él lo invitaba a su hijo a cantar a Gerardo. Entonces, en su adolescencia, como aproximadamente 24 demos que grabó en cassette, se dedicó a tocar varias puertas sin obtener una respuesta positiva. Bueno, pero justo cuando decide abandonar sus proyectos musicales, la popularidad llegó a su vida. Detalla que, tras abandonar su carrera de jurisprudencia y sus gemelos artísticos, opta por viajar hasta Italia. Para continuar con otros proyectos totalmente alejado del medio. No obstante, unos meses después recibió esta llamada, pues, y sorpresa también, por el tema Señora, canción que grabó unos meses atrás junto a Marcia Casanova en la Casa Disquera. Y FESA, Industria Fonográfica Ecuatoriana Sociedad Anónima, había sido elegida para participar en el Festival Oti Internacional de la Canción. Así que el camino fue difícil, entonces surge esta melodía que se convirtió en un éxito total y decidí regresar al Ecuador. Así lo expresa Gerardo Mori. Agrega que la confianza de Betancourt fue fundamental para esto, que lo llevó a saborear el éxito y, por supuesto, también la fama. Producto también de un gran equipo de trabajo liderado por su ex-manager y actual amiga Diana Zaporiti, ¿se acuerdan? Sí, madre de Carolina Jaume. Después de ser muy reconocido en varios países de Latinoamérica y de participar en el programa venezolano, sábado sensacional, a inicios de los 90, Gerardo Mori, pues, firmó un contrato con la firma CBS de Venezuela por cinco años para grabar tres discos. Y así, Gerardo Mori continúa con este proceso tan maravilloso. Y bueno, también de ellos solo se concretó uno, pues, la compañía estaba en transición administrativa, convirtiéndose luego en Sony Music. Así, pues, expuso ya el criterio por parte de Gerardo, porque dice que peleamos tanto tú y yo, que era un tema que también empezó a pegar muchísimo. También el tema, quisiera verte un poco más, que se llama La Admitida de la Verdad, entre otros que rompieron récords en ventas. Muy bien. De la carrera profesional, el cantante decidió abandonarla para dedicarse de lleno a otra situación, que lo que es, pues, la industria hotelera. Actualmente, él es dueño de Cachama, una hostería ecológica resort y spa, ubicada, pues, en el kilómetro 26, vía Santo Domingo Esmeraldas, aquí en el Ecuador.